qué tal amigos cómo les va espero que muy bien el día de hoy vamos a revisar estas figuritas muy pequeñas de soldaditos de la era medieval del paquete llamado ancient wars o guerras ancestrales un producto hecho en china y que aquí pueden observar que viene totalmente cerrado vamos a revisar a detalle qué tipo de figuras tienen aquí y también vamos a contar cuántos son en total comencemos vean que el arte es bastante simple y que por ejemplo aquí no se corresponde nada con lo que vamos a observar vamos a vaciar nuestro pequeño ejército y ahí están todos los soldaditos esperando a ser formados y y y Gracias por ver el video. 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 Un saludo muy fuerte, pásensela genial, nos vemos hasta la próxima.